La funcionaria de casilla del INE asegura que la tinta indeleble que fue utilizada en las votaciones del pasado domingo le causó quemaduras de segundo grado. La mujer hizo públicas sus heridas para solicitar la fórmula de la tinta y una resolución a su caso. A través de la red social TikTok, una funcionaria de casilla en Torreón pidió apoyo a los usuarios para conocer los ingredientes químicos de la tinta indeleble que utilizó el Instituto Nacional Electoral en los comicios del 2 de junio. Según su relato, mientras realizaba sus labores como funcionaria de casilla, la tinta indeleble cayó sobre su mano causándole severas quemaduras. Hola, ayer fue funcionaria de casilla en la tinta indeleble. Como pueden ver, me causó una quemadura química de segundo grado. Yo necesito saber los ingredientes porque en el marcador no venían para saber qué más se tiene que hacer con mi tratamiento. Ya fui con una dermatóloga y me dijo que tengo que preguntarle al INE, pero no encuentro esa información por ninguna parte. Le encontré un artículo en El Economista que decía que el IPN tiene la patente, pero la UAM es quien fabrica las tintas indelebles. Esto hizo que acudiera a un especialista en la piel. Sin embargo, le informaron que era necesario conocer los ingredientes químicos exactos de la tinta indeleble para poder tratar la quemadura. Decidí hacer este TikTok para ver si así me pueden contestar las autoridades. Mañana pienso ir a la junta distrital. También voy a poner una queja porque también es posible que COFEPRIS no autorice que estén estos materiales al alcance de tantas personas. Que fuimos voluntarias, estuvimos 12 horas ahí y que en un accidente pueda llegar a pasar eso. Ahorita con la otra mano estoy deteniendo el celular, pero tengo las manos incapacitadas. De hecho, ya me sale esta venda, la tengo que volver a poner. Y aunque ya acudió a la junta local para solicitar los químicos de la tinta indeleble, solo pudieron proporcionarle uno. Sin embargo, ella pretende que su video se haga viral para que científicos puedan solucionar la situación que la dejó con severas heridas en una de sus manos. Con imágenes de Martín Ríos, informó para Telediario Etna Juárez.